Leía yo, veíamos en redes sociales los testimonios de algunas personas e incluso la aclaración que daba la propia Secretaria de Salud de la Capital del País, con quien platicamos, la doctora Oliva López Arellano, sobre las vacunas de Pfizer y sobre el número de vacunas que se pueden estar aplicando, las jeringas con las que se deben de estar aplicando. A ver, ayúdenos a entender, doctora. Pfizer, que se ha estado discutiendo, Pfizer el estándar son seis dosis, pero con agujas ahorradoras de bajo espacio muerto es posible sacar una séptima dosis. Lo que insistimos en garantizar para todas las personas es que se garantiza la dilución correcta y la dosis correcta. Si tenemos aguja ahorradora podemos sacar siete dosis. Déjame, si me equivoco en algún punto, es una tarjeta informativa incluso en la propia Secretaría de Salud. Cada frasco o vial contiene 0.45 mililitros de suspensión congelada que se mezcla con 1.8 mililitros de solución salina para de esta manera obtener un total de seis dosis. Vamos bien hasta ahí, doctora. Este procedimiento es posible gracias a la adquisición de jeringas ahorradoras para la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Con esta mezcla a cada persona se le aplican 0.3 mililitros de dicha sustancia, de manera que no hay posibilidad de que a cada frasco se le extraigan siete dosis. La farmacéutica autorizó a la COFEPRIS que mediante las agujas ahorradoras se pudieran extraer seis dosis. Hay un oficio incluso de la Secretaría de Hacienda firmada por su titular por Arturo Herrera, en donde se habla de que estas charolas con 195 viales, antes de la actualización regulatoria de cada vial, se obtenían cinco dosis. Después de la actualización regulatoria de cada vial, se obtienen seis dosis. Sería la actualización regulatoria corresponde, dice el titular de Hacienda en un oficio el 1 de febrero de 2021, a una modificación a la condición de registro y fue presentada a COFEPRIS el 21 de enero de 2021. Entonces, ¿son seis con las agujas ahorradoras o son siete con las agujas ahorradoras? Con las agujas ahorradoras es posible sacar siete dosis.